Hola hola amantes de la biología y la ecología, soy Stalker76 y les hablaré de una ave de rapiña muy grande, es el águila Ast, fue una especie extinta de ave falconiforme de la familia Accipitridae que habitaba en Nueva Zelanda. Después de la extinción de los Teratornítidos, grandes aves carroñeras de la era del hielo, que vivieron en América y eran parientes de los cóndores, el Artagornis se convirtió en la mayor ave rapaz del mundo. Se cree que los maoríes lo llamaban powakayo o kiyoi. Y que comía hombres, parece haberse confirmado gracias a los científicos. Los nativos lo llamaban o kiyoi, que parece ser un nombre onomatopéyico en honor a su graznido. Los científicos en cambio prefieren llamar a esta rapaz extinta hace solo 500 años como águila de Ast, los primeros restos de este águila arpagonis morei fueron descubiertos en la década de 1870 por Sir Julius von Ast, tal y como especifican en un estudio recientemente publicado en The Journal of Vertebrate Paleontology. Era una rapaz enorme. Las hembras de Artagornis pesaban entre 10 y 15 kilogramos y los machos, de 9 a 10 kilogramos, tenían una envergadura de alas de alrededor de 3 metros, la cual es poca si se considera el tamaño que tenían, pero esto les permitió cazar en áreas boscosas. Esta ave predadora se alimentaba de otras especies de aves no voladoras, principalmente de las moas. Lamentablemente la llegada de los maoríes a la isla hace aproximadamente mil años, acabó con los moa, y por tanto con el sustento de este águila gigante, que terminó por seguir el camino de su presa hacia la extinción. Al parecer inicialmente esta rapaz había sido catalogada como carronera, pero ahora científicos del Museo Canterbury en Chischurch y de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia, han reexaminado los restos empleando escáneres de tomografía axial computarizada, para descubrir que su pelvis era lo bastante fuerte como para permitirle asestar golpes mortales mientras se lanzaba en picado a 80 kilómetros por hora. El bicho en cuestión fue probablemente el águila más grande que la Tierra haya visto, con una envergadura de 3 metros y un peso de 18 kilos. De hecho el águila viva más grande en la actualidad, el águila marina de Esteller, es la mitad de grande. Sus garras eran similares en tamaño a las de un tigre. Paul Escofiel, conservador de la colección de zoología de vertebrados del Museo Canterbury, opina que ciertamente era capaz de abatirse y capturar a un niño. No sólo podían golpear con sus garras sino que podían cerrarlas y atravesar objetos sólidos tan resistentes como una pelvis. Su diseño era el de una máquina de matar. Por los restos predatorios encontrados, los científicos especulan que este ave rapaz se alimentaba de moas, una ave gigante no voladora que podía medir 2,5 metros y pesar 250 kilos. Nueva Zelanda no tiene mamíferos nativos porque quedó aislada de los continentes durante el Cretácico, hace más de 65 millones de años. Esto hizo que el nicho de los grandes mamíferos fuese ocupado por las aves, que crecieron hasta alcanzar tamaños nunca vistos. El águila de Aast era entonces el equivalente al león africano, aunque curiosamente este ave nunca fue muy común. De hecho se cree que durante su máximo apogeo había sólo unas mil parejas nidificando en el sur de la isla.